¡Hola, Pororo! Te necesitamos, Eddy. Pororo y sus amigos van a casa de Lupi. ¡Lupi! ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? ¡Ah! ¡Seguro que tenéis hambre! ¡Adelante! ¡He hecho galletas riquísimas! ¿En serio? ¡Qué ricos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Hay que arreglarlo enseguida! ¡Ah! ¡Si me lo pide a mí, se lo arreglo en un segundo! ¡Pobby! ¡Eddy! Vamos a entrar. ¡Sentaos! ¡Oh, vaya! ¡Creo que se ha roto la mesa! ¡Jejeje! ¡No te preocupes, Lupi! ¡Yo al gran Eddy te la arreglaré! ¡Vuelvo enseguida! ¡Eddy fue a casa por las herramientas! ¿Dónde las he dejado? ¡Ah! ¡Me llevo esta y esta! ¡Creo que con esto llegará! ¡Oh! ¡La aspiradora! ¡Habrá que hacer limpieza al acabar las obras! ¡Oh! ¡Eh! ¡Vas a limpiar también, Eddy! ¡Eres un sol! ¡Jejeje! 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 ¡Muy bien! ¡Pues manos a la obra! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya no está roto! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Oh! ¿Quién habrá hecho esto? ¡Arreglada! ¡Qué bien! ¡Listo! ¡Pobby lo ha arreglado todo! ¡Pobby, gracias! ¡Podemos contar con Pobby! ¡Increíble! ¡Oh, cáscaras! ¡Pobby, hay una pared en casa medio despintada! ¿Podrías ayudarme a pintarla? ¡Pues claro, Petty! ¡Oh, Eddy! ¿Qué es eso que llevas ahí? ¡Oh, no es nada cosa mía! ¡Hola! ¡Es una aspiradora! ¡Oh! ¡Esto es una superaspiradora que he inventado! ¿Queréis verla? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo, Eddy? ¡Has aspirado mis galletas! ¡Sí! ¡No era mi intención! Se ha hecho de noche. Eddy está trabajando en un invento. ¡He terminado! ¡Pobby, ¿podrías ayudarme a pintar mi casa? ¡Yo te la pintaré, Petty! ¡Adelante, Superbrochas Mecánicas! ¡Perfecto! ¡Esta vez les deslumbraré con mis habilidades! Al día siguiente, Eddy fue a casa de Petty con sus Superbrochas Mecánicas. ¡Petty! ¡Eddy! ¿Qué haces aquí tan temprano? Petty, dime dónde se te ha caído la pintura. ¿La pintura? Sí. Dijiste que tenías una pared medio despintada. ¡He venido a pintártela! ¡Ah, pues es aquí! ¡Oh! ¡Observa! ¡Te la dejaré como nueva! ¡Oh! ¡Vaya, algo ha fallado! ¡Mira lo que has hecho, Eddy! ¡No, esto no era... ¿Qué os ha pasado? ¿Eh? ¡Oh! ¡Has borrado el nombre de Petty! Tranquila, Petty. Yo te lo volveré a pintar. ¿De verdad? ¿Puedes hacerlo, Poppy? ¡Pues claro! ¡A ver! ¡Hala! ¡Qué bonito lo has dejado! ¡Gracias, Poppy! ¡Ese es mi amigo, Poppy! ¡Ay, cáscaras! Yo también podría haberlo hecho. ¡Hala! ¡Qué máquina tan chula! ¡La has hecho tú! ¡Oh! ¡Oh, pero! ¿Qué le pasa? Va, yo también podría haberlo hecho. ¡Eddy! Hola, Roddy. ¡Hola! ¿Has vuelto enseguida? ¿Pobby quería irse a casa pronto? ¿Qué, Pobby? Pobby siempre quiere que todos nos vayamos antes de que oscurezca. ¡Ya se ha puesto el sol! ¡Eh, chicos! Creo que ya es hora de irnos a casa. ¡Oh, pero yo quiero seguir jugando! ¡Claro! ¡Ya lo tengo! ¡Cron! ¡Qué divertido! ¡Eh, chicos! ¡Se está haciendo tarde! ¡Deberíamos irnos a casa! ¡Oh! ¡Ya se ha puesto la casa! ¡Vámonos antes de que se haga de noche! ¡Vale! ¡Esperad! Podemos jugar aunque ya se haya puesto el sol. Pero pronto se hará de noche. ¡Atentos! ¿Qué está haciendo? ¡Esperad y veréis! ¡Ajá! ¡Vámonos antes de que se haga la luz! ¡Ahora podremos jugar toda la noche! ¡Hala! ¡Qué suerte! ¡Uy! ¡No me parece buena idea! ¡Es hora de irnos a casa! ¡Venga, chicos! ¡A jugar! ¡Vale, chicos! ¡Prometedme que os iréis cuando hayáis jugado un poco más! ¡Vale! ¡Tranquilo! Ya es de día. Todos parecen cansados después de pasarse la noche jugando. ¡Ay, vaya! ¡Tengo sueño! ¡Hola, chicos! ¿Por qué se os ve tan cansados? ¡Oh, Bobby! ¡Hemos estado jugando toda la noche y ahora tenemos sueño! Os dije que no os quedaréis hasta tarde. Deberíais iros a casa a descansar. Sí. Deberíamos haberte hecho caso ayer, Bobby. ¡De eso nada! Pero si nos lo pasamos muy bien jugando, tenemos que volver a repetirlo esta noche. ¡Achú! Creo que me he resfriado de pasar la noche fuera. ¿Sabéis qué creo? Que esta noche es mejor irse a casa a dormir. ¡Sí, sí! ¡Qué razón! ¡Vámonos! ¡Pobby me ha vuelto a ganar la partida! A lo mejor es que mis amigos ya no me necesitan. ¡Eddie, vámonos a casa! ¡No! ¡Yo me voy a quedar jugando! ¡Eddie, no! Ya se ha hecho de noche y parece que Tom Tom sigue despierto. ¿Qué es esto? ¡Ahí está el parque! ¿Por qué hay tanta... ¿Habrá una fiesta o algo? Voy a echar un vistazo. ¡Vaya, parece de día! Así que la luz venía de aquí. ¡Impresionante! ¡Y aquí hay otro! ¡Ah! 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 Es terrible. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Iré a pedir ayuda a mis amigos! Primero Ton-Ton fue a casa de Eddy. ¡Eddy! Ton-Ton, ¿qué te trae por aquí? Ton-Ton le contó a Eddy lo que había pasado en el parque y le pidió ayuda. Con que eso es lo que ha pasado. Puedes ayudarme, ¿no? Pues claro que sí. Cuenta conmigo. Gracias, Eddy. En marcha. Oh, espera. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Creo que Pobby puede serte de más ayuda. Deberías pedírselo a él. Vale, Eddy. Me voy a su casa entonces. Ton-Ton les pidió ayuda a Pobby y a los demás. Esto es un desastre. ¡Cuidado! Hay muchos cristales en el suelo. Lo siento, chicos. No pasa nada. Pero, ¿cómo vamos a limpiar todo esto? Creo que necesitaremos a Eddy. ¡Oh! Si hay alguien que pueda dejar limpio el parque, ese es Pobby. Tienes razón, Pobby. Puedes hacerlo. Bueno, vale. Vale. Tranquilo. Te vamos a ayudar todos. ¿No es verdad, Kron? Oh, no. Eddy lo ha escuchado todo. Supongo que ya no me necesitan. ¡Kron! ¿Estás bien? Pobby, haz algo, por favor. Sí, al final alguien se va a hacer daño. Lo siento. Es todo culpa mía. Yo solo no puedo. Tenemos que ir a pedirle ayuda a Eddy ya. ¿A Eddy? Sí. Con los inventos de Eddy podremos limpiarlo todo rápido. ¿Crees que nos ayudará después de lo de esta mañana? Seguro que está enfadado. Sí, seguro. Sí que nos ayudará. Estoy seguro. Venga. ¡Eddy! ¡Esperad! ¡Eddy! ¿De verdad necesitáis mi ayuda? Pues claro que sí, Eddy. Te necesitamos de verdad. ¡Sí! ¡Ayudas, por favor! De acuerdo. Os ayudaré. Veamos. Primero vamos a inspeccionar. ¡Y ahora les toca a mis superbrochas! ¡Yup! 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 ¡Impresionante! ¡Uf! ¡Terminado! Eres un auténtico genio. No sé qué haríamos sin ti, Eddy. ¡Oh! No ha sido nada. Sentimos mucho lo de esta mañana. Sí. Creo que he sido muy dura contigo. Yo te pido perdón, Eddy. ¡Oh! No hace falta. Si no hubiera tenido celos de Pobby, nada de esto habría pasado. Lo siento. ¡No pasa nada, Eddy! ¡Hey, chicos! ¡Vámonos a casa ya! ¡Mamá, Eddy! Gracias a Eddy, el parque ahora es un sitio más limpio y seguro. ¡Bien hecho, Eddy! ¡Bien hecho, Eddy! ¡Oh, no!